Así es compañeros, muy buenos días. Bueno, nos encontramos en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, donde en horas de la noche ingresó una persona que sufrió un accidente de tránsito con varias lesiones graves. Nos encontramos con el paramédico de LUMED, Jeffrey Galea, para que nos brinda más información sobre esta persona accidentada. Sí, lo que es la Unidad Médica de Emergencia, acaba teniendo un accidente en frente de lo que es la gasolinera 1, salida de Tegucigalpa de Choloteca. El muchacho iba en una motocicleta, impactó con un carro y cual sufrió una afectación de lo que es su pie izquierdo. ¿Esa persona de qué se conducía? Él se conducía en una motocicleta. ¿Cuáles son los datos de él? Los datos de él son Lucas Andil, los incontenarios de edad procedentes. Bueno, muchas gracias Anderson con estos accidentes automovilísticos y personas lesionadas que están entrando al hospital regional de la zona sur del país. Nosotros regresamos a la programación normal de Hable Como Hablar.